En otras cosas, autoridades de educación se refirieron también al acuerdo que busca sancionar a alumnos que infligan las reglas en los establecimientos educativos. La ministra Cintia del Águila descartó que la intención sea expulsar a los estudiantes. Después que el Ministerio de Educación aprobara el acuerdo 1505-2013, el cual faculta a los directores para expulsar a los estudiantes que tomen planteles o tengan mala conducta. La ministra de Educación, Cintia del Águila, explicó que la medida no busca expulsar a los alumnos, sino que establece la suspensión por tiempos dependiendo de la gravedad de la falta. No hay ningún problema, comencemos por ahí, no ha habido ningún problema. El acuerdo no es para expulsar. El acuerdo lo que establece específicamente es la suspensión por tiempos dependiendo de la gravedad de la falta. Eso es todo lo que establece el acuerdo. Durante el 2012, el ciclo escolar fue interrumpido en repetidas ocasiones debido a la inconformidad de los normalistas a una reforma a la carrera magisterial.